¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Samuel! ¡Aquí está el tío! ¡Aquí está el tío! ¡Ah! ¡Tengo un tío! ¡Mati! ¡Préstáselo! ¡Préstáselo a Cristian! ¡Toma ya! ¡Mati! 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 ¡Tenés que prestar la pelota! ¡Mati! ¡Préstáselo a la pelota! ¡Mati! ¡Préstáselo a la pelota! ¡Tirá! ¡Tirá la pelota! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mati! ¡Tíralo de nuevo! ¡Y Cristian te lo patea! ¡Eh! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Sí! ¡Cristian! ¡Mati! ¡Fresir ¡Tirá! No queremos correr, no queramos conducirte. please with Fire rumours. Yo tengoproducción Eğer que hay más de aire, entonces voy a utilizar para proteger al wrongdoing de la división. Matías, presta la pelota Prestáselo, Cristian Tira la pelota Tira la pelota Tira la pelota, tíralo Tíralo, tíralo, Mati Tíralo, 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 tíral